Hola gente hermosa, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, saludos a todos hasta donde nos estén viendo. Gracias por su tiempo y por su preferencia. Bueno, pues vámonos entonces con nuestro video de la semana. Y esta semana nos vamos a dar la tarea de preparar nuestro pan de harina agria, de masa madre, sourdough, como ustedes le quieran llamar. Aquí ya estamos para prepararlo. No es tan facilito, pero no es tan complicado. Yo creo que si tú realmente quieres hacer pequeños cambios en tu alimentación para mejorar tu salud, vale la pena. Vale la pena invertirle el tiempo y vas a ver que te vas a ver muy beneficiado directamente a tu salud, tu belleza, todo va a salir. Porque además de todo, si estamos bien por dentro, esa belleza sale al exterior. Así va a ser. Entonces, bueno, pues vámonos con una elaboración de nuestro pancito. Yo ya aquí lo tengo cortado. Este es el que preparé en el molde de caja. Ahorita van a saber de qué estoy hablando. Este es muy fácil para mí porque no tengo que estar trabajando mucho con la masa. Súper fácil, rápido. No esponja mucho. No, señores. Para que les miento que va a salir bien esponjadito. No, porque no tiene levadura. No, porque... O bueno, sí tiene levadura que sería la masa fermentada que le estamos poniendo. Pero no, ya ven ustedes. No esponja mucho. No les quiero engañar. Definitivamente esto es lo máximo que sube. En mi caso, no sé, dependiendo de la masa que estés usando, de la harina, perdón. Yo uso harina integral y no tiene ningún tipo de aditamento extra. Entonces, así me queda mi pan. Les aconsejaría que lo recortaran una vez que esté frío. No dejes pasar mucho tiempo. Unos 30, 40 minutos. Corta tu pan inmediatamente. ¿Por qué? Si tú no lo cortas en ese tiempo, después se pone bien duro y te va a ser básicamente imposible cortarlo. De verdad te lo digo. No tiene ningún tipo de conservador. También por eso se pone duro. Pero la ventaja es que te dura por mucho tiempo bien guardadito. Lo puedes guardar en la nevera, lo puedes guardar en la despensa, en un contenedor, fuera de aire. Si le pudieras sacar el aire, sería muchísimo mejor. Y cuando lo vas a usar, pues lo puedes meter al tostador, lo puedes poner en un sartén a calentar. En fin, ya tú de acuerdo a cómo acostumbras comerlo, pues así más o menos lo vas haciendo. Tengo aquí una sugerencia que es aceite de olivo, tomates, beso y yo creo que muy sabroso. Esto, un buen café, una buena bebida y mira, estás feliz. Muchos beneficios y pocas desventajas. Yo creo que la máxima desventaja o la más grande es que se le tiene que dedicar un poquito de tiempo. Pero bueno, vámonos entonces con la elaboración y ya ustedes me cuentan. Quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario. Gracias. Bye, bye. Muy bien, pues ahora vamos a iniciar el proceso para nuestro pancito. Vamos a preparar la masa, la harina, ya toda la mezcla para preparar nuestro pan de masa madre, pan de sourdough o pan de masa agria, como le llamen. Bueno, lo que vamos a necesitar, vamos a ver. Vamos a necesitar harina de trigo de todo uso. Puedes usar también harina de avena, harina de, no sé, de la harina que tú prefieras, esa harina estará bien. Bueno, vamos entonces, en este caso yo voy a usar de trigo. Vamos a necesitar 450 gramos, que estamos hablando que son tres tazas de harina bien cocheaditas. Eso es por si no quieres estarlo pesando o si no tuvieras báscula, aquí está ya. Un, dos, y le vamos a echar la tercera, ahí está, bien cocheadita. Ahí está, 450 gramos. Bueno, después lo que vamos a hacer es agregarle agua. Son 300 miligramos. Ok, entonces ya que le agregamos los 300 mililitros de agua a las tres tazas de harina, lo que vamos a hacer es revolverlo. Puedes usar tus manitas santas o puedes auxiliarte de un, de una, pues, de una cuchara de madera. Aquí está ya, lo estamos moviendo, moviendo. Vemos que le falta agua. Entonces le vamos a agregar otros 100 mililitros de humos. Y entonces ahora sí lo vamos a dejar reposar, repito, como por una hora. Después de esa hora le vamos a agregar ahora sí su masa madre, ¿ok? Entonces ya, aquí quedamos. Primer paso, no le he agregado sal todavía. Solamente harina, agua y en este caso le agregué un poquito de cambocha. Si es que la tuvieras y no, no te preocupes. Con pura agua y la harina va a quedar genial. Ahí está. Les recomiendo mucho que acerquen siempre un envase con agua y ahí metan sus utensilios porque de esta forma no se le pega tanto la masa. Bueno, vamos a proceder a taparlo y lo metemos en un lugar tranquilito para que repose. Ok, una hora. Nos vemos. Muy bien, pues ya pasó una hora y ahora lo que vamos a hacer es agregarle la masa madre. Le voy a agregar una taza. Aquí está ya. Se la dejamos caer encima. Y si quieres meter la mano, adelante. Si quieres hacerlo nuevamente con tu cuchara, pues también adelante. Acuérdense, hay que mojarse ya sea la mano o la cuchara con agua. Y así para que no se pegue la masa en ninguna de las dos, ya sea en la mano o en la masa. Lo voy a usar con la cuchara. Y aquí vamos. Vamos a incorporar nuevamente todo esto. Y miren, ya la masa se ve como chicle. Si se ve así toda pegajosa. Ahí está. Esto es lo que queremos. Entonces vamos a hacerlo. Así como por unos minutos, hasta que veas que está completamente integrado, o sea que tenemos una masa homogénea, pues entonces estará listo. Y lo vamos a dejar reposar por un periodo más largo, porque es aquí entonces donde va a empezar ahora sí el proceso de fermentación. Es en este proceso donde perdemos los azúcares, donde el gluten se va a desdoblar, así dejámoslo. Y la masa se va a desdoblar más o menos en su volumen. Y esto nos va a facilitar todo para poder hacer nuestro pan de masa madre o pan de masa agria. Bueno, pues parece que ya tenemos aquí nuestra masa bien integrada. Ahí está. Perfecto. Si lo levanto se ve como si estuviera... Ahí está. Todo pegajoso. Pero en un solo... En una sola pieza. Ok, pues lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar como por... ¡Gracias! 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 Muy bien, pues ahora ya aquí tenemos nuestra masa. Y como verán, no sé si lo pueden apreciar, tiene muchísimas burbujas. Esto quiere decir que esta masa está completamente fermentada. Entonces, bueno, como verán, no está tan densa. Todavía tiene un poco de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que pues no está... No necesito, en mi caso, mezclarlo más. Ya sé que todos tienen diferentes estilos. Este es mi estilo. Y como es muy práctico y me funciona, así mismo se los comparto. Le vamos a poner una cucharita de sal. De la sal que tengas, yo le pongo de esta rosita porque pues es la que uso normalmente para cocinar. Y vamos a seguirlo mezclando. Como verán, mira, tiene muy buena textura. Lo único que vamos a hacer es mezclarlo. Y estará listo para ponerlo en los moldes. Yo lo pongo en moldes porque como verán, yo no la tengo hecha. O sea, mi masa no está en bolita. No está sólida. Como otras masas que... Otros estilos, otras formas de hacerlo. Este es mi estilo, repito. Y pues me funciona y es muy fácil. Entonces, una vez que ya está bien mezclado, voy a preparar mis moldes. Y los moldes que uso son más o menos estos. Es este. Es uno de metal cuadradito. Y le pongo un papelito encima. Lo voy a rociar con poquita harina. Y aquí va... Muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es poner un poco de esta harina en este contenedor. Ya sé que mucha gente que me está viendo que hace su pancito de otra forma de estar, pero descontenta con mi procedimiento. Pero créanme, este proceso es fácil, rápido. Y el pan queda muy bien. No queda, este... No se esponja igual como el que haces bien, que lo amasas tanto, que lo haces bolita. No queda así de crunchy, de bien esponjadito. Pero mira, este proceso es para las personas que trabajan y que siempre están ocupaditas. Entonces, pues funciona y funciona bien. Ahí está. Le voy a poner cuatro de estos cositos. Los cositos. Ahí está ya. ¿Qué tal que si le ponemos tantita avena encima? Nada más como para decorar. ¿Qué tal? Un poquito. De todos modos, esto va a esponjar un poquito. Lo vamos a dejar por ahí a que se quede reposando un poco más. Le vamos a poner un poquito de chía. Bien. Y lo ponemos por aquí en un ladín. Ahora, tenemos otra opción. Podemos hacer lo mismo con el resto de masa o puedes empezar, si tú quieres, a amasarlo. Que también voy a amasar una poquita para que vean cuál es el otro procedimiento. Repito, repito, yo hago esto porque para mí es mucho más fácil y yo creo que para mucha gente que trabaja y que está en casa, bueno, que no está mucho tiempo en casa, esto va a ser mucho más fácil. Entonces, bueno, mismo procedimiento. Lo dejamos por ahí y ahorita voy a traer la masa para que veamos cómo lo tenemos que estar amasando para poder hacer la bolita. ¿Ok? Vamos. 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 Muy bien, pues así quedó ya nuestro pan. Aquí ya están reposando. Los vamos a dejar reposar como por una horita, ahí tranquilamente, mientras vamos a calentar nuestro horno. En mi caso tengo horno eléctrico. Entonces, no es tan eficiente como el horno de gas, pero bueno, pues hace su trabajo. En mi caso lo voy a poner a 475 grados Fahrenheit, pero si tú tienes un horno que calienta bastante bien, entonces caliéntalo 450 grados Fahrenheit o 230, 235 centígrados. Entonces, así más o menos es la conversión. Bueno, pues voy a empezar a calentar y nos vemos en un ratito. Voy a preparar el horno. Muy bien, pues ahora sí ya pasó una hora. Ya creció nuestra masa, ya no está tan tan chiquitita. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar esta masa a una carola. Aquí ya la tengo con harinita. También, si tuvieras una olla como estas, pues aquí mismo la podemos cocer. La ventaja de estas ollas es que con la tapa, pues no dejan, encierra el calor y hace que se haga un vaporcito, que no se reseque el pan inmediatamente. Entonces, bueno, si lo tienes, adelante. Y si no, no te me preocupes. Mira, yo la tengo, pero no la voy a usar hoy. Porque quiero enseñarte el otro método. Para que no se me espanten y no digan, ah, yo no tengo eso, no lo puedo hacer. No, 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 siempre vamos improvisando. Bueno, pues ahora sí ya aquí está el pancito con un tazón encima para que le atrape el calorcito y no se me deshidrate inmediatamente. Entonces, ya tenemos una sola charola, que es la misma que voy a llevar al horno en estos momentos. Vámonos entonces al horno. Ahí está ya nuestro, nuestra charola bien centrada en el horno. Y ahora le estoy metiendo un tazón con agua bien caliente, que voy a poner encima del tazón, con la idea de que le dé un poco de humedad para los que no están tapados, que son este y este. Ahora sí, cerramos y ahí lo vamos a dejar. A ver, quedaron listos. El otro lo dejé un poquito más de tiempo, pero estos ya salieron, aquí están. Vean cómo se ve, bonito, no esponjaron mucho, pero está bien. Así es como, como normalmente salen. Bueno, los voy a cortar. Vamos a ver cómo es que sí se me, que nos es muy fácil de comer esto. ¿Qué tal que si le ponemos tantito aceitito de olivo encima? ¡Mmm, qué sabroso! Mira, así. Y luego, ¿qué tal que si le ponemos también tantito pesto? Aquí, 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 encima. ¡Mmm, qué sabroso! Y le podemos poner en todo si queremos. En fin, este hasta con pura mantequilla te va a saber delicioso. Muy rico. Y mira, ¿qué tal un tomatito, otro tomatito? ¡Ay, qué sabroso! Bueno, pues esto es así como, esta es una forma de cómo puedes disfrutar de tu pancito. Súper llenador y tiene muchísimas vitaminas, muchos nutrientes. Entonces, de verdad que con esto y un café, quedas completamente satisfecho por un buen rato. Bueno, pues esta es una sugerencia de cómo lo pueden comer.